Como parte de los festejos del Bicentenario de Jalisco, la Secretaría de Educación repartirá banderas del Estado a oficiales y entregará volúmenes digitales e impresos del himno estatal, para su uso en los honores a la bandera y festivales. Vamos a empezar a dispersar a cada niño y niña de Jalisco un libro, un cómic que facilita de una manera muy amena el reconocimiento de la historia. También hemos emprendido entregas de libros con el contenido histórico para las direcciones, para que puedan también los directores y los maestros difundir esta información. El Secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramonte, señaló que habrá concursos y diversas dinámicas para aterrizar en los pequeños toda la información y valor de ser un Estado Bicentenario. Vamos a tener por grados y por niveles concursos de composición literaria, de dibujo, de cortometrajes, en función a la edad que tienen los niños, de tal manera que puedan hacerse acreedores a premios, a visitas, a lugares históricos. Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.